Rey TV Canal 50 presenta pruebas rotundas de la mala administración de la Oficina de Relaciones Públicas de León, luego que ésta negara el derecho de la libertad de información pública. Lo que recibe a cambio es amenazas u ofensas por parte del director de dicha oficina, quien lo publicara en su cuenta de Facebook. Caramanchel, señor Centeno, ¿ha visitado usted alguna vez las instalaciones de Canal 50? Y eso que no contamos con 1.018.000 Córdobas por presupuesto de la Alcaldía. Cámaras de juguetes, señor Centeno, pues dichas cámaras sirven más a la ciudadanía de lo que sus supuestas cámaras sirven a Canal 55. ¿Pseudo periodista, señor Clark Centeno? Pues ninguno de nosotros aquí se ha vendido ni ha robado a nadie. Todo lo que hacemos en este medio es por la noble labor de comunicarle a la ciudadanía, sin devengar un megasalario. Usted se jacta de estar dentro de la señal de telecable, pues está ahí porque no representa ninguna competencia para ellos. Pregúntales por qué no admiten la señal de Canal 49 y Canal 50 dentro de su sistema de cable. Hacemos esto público con pruebas rotundas como medio responsable para que la ciudadanía tenga el conocimiento de los actos de corrupción que se realizan con sus impuestos.